Hablando del Estado Zulia, una tierra que por ser oriundo, por ser la tierra que me vio nacer, me duele en el alma, nos duele toda Venezuela, pero evidentemente la tierra llama y la tierra duele, grúa. Ahora, ya se pasaron todos los límites, compadre, ya se pasaron todos los límites, comadre, ya estamos hablándonos de que se va la luz cuatro horas, que ya está mal, ahora se va la luz seis, ocho, doce y hasta catorce horas. Mientras hago un llamado, un llamado de atención con mucha preocupación, no tiene nombre, y asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo, no tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano con los cortes eléctricos.